¡Ay, qué cosa más bonita, un pajarito! Estoy en el encuentro de plantas. Miren lo que nos vino a visitar el señorito o señorita, capaz. ¡Ay, qué cosa más hermosa, Dios mío! Vamos a ver qué se ve. ¡Chan, chan, chan! Miren, chicos, lo que hay. Chicos y chicas, señoras y señores. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Un, 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 un. Boldito paraguayo. Ese es boldito paraguayo. Esquejitos, esquejitos de malvones, calanchoitos, calanchoito. Esta plantita, miren. ¿Qué plantita es esta? Menta. Ah, ¿esa es menta? Miren. Esa es menta. Pareció a las hojitas más grandes, pensé que eran más chiquitas. ¡Ay, miren, este es pa' mucho! ¡Ay, qué moneta! Miren esta miniatura. Este es boldo. Chan, 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 chan. Sí, el boldito paraguayo, le digo ya. Es super. Mini. Esa es una hiedra, un esqueje de hiedra. Esqueje de otro tipo de hiedra. Que se hacen las raicitas, ¿eh? Buenísimas para hacerse las raicitas estas hiedras. Después, estos son esquejes de malvones, esquejes de malvones, voy a saber de qué color, porque se hace el lío a veces. Estas también son hiedras, esquejes de hiedra. Un aloe vera. Un aloe vera. Un bolito paraguayo. Y este es un cenecio. Chiquitito bebé. Para mi canal, para mi canal de YouTube. Acá tenemos la opuntia, que es de las repinchonas, amarillitas, se la tengo. Esa también es otra plantita muy chiquitita. Miren qué bonita. Tu cadáver, yo, tú. Y este es un calanchoe, este es de las canfire o canfire, no sé cómo se dice. Este es un aloe bebé. Este es un calanchoe. Así aprenden también los nombres de las plantitas. Malvones, malvones rosaditos, malvones fucsia. Esquejes, esquejes, porque no tienen raicitas, se llaman esquejes, recuerden. Buena, buena, tanto tiempo. Un cactusito. ¿Cómo le está la vida? ¿Cuánto tiempo? Se está extraño. Primero. Vamos por orden. Presencial para la fila de retorno. No, no, está ahí en la caja. O igual ven, calas. En la caja. Geranios y hiedra era. Geranios y hiedra. Geranios y hiedra, miren. Miren qué bonitos esquejes de geranios y hiedra. De todos colores, miren. Este es rojito. Yo tengo uno, pero no sé de qué colores, no me acuerdo bien exactamente. Me parece que no es el que está acá. Miren. Estas hojitas tienen los geranios y hiedra. Miren. ¡Ay, qué hermosura de florcita! A ver, hay otro. Este no tiene nada, pero es otro. Pero miren este. Miren este, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo era así? Ahí está. Miren el colorcito de este geranio y hiedra. ¿De qué color es? Es quejes son. Qué hermosos. Yo tengo uno en la casa, pero no sé de qué color. No es de ninguno de estos. Hermoso. Ruda. Ruda. Eso ya lo vimos. Miren esta plantita. Ay, qué hermosura. Es una travescantia variegada. Miren. Hermosa. Acá hay otra. Qué hermosa. A ver. Bolito paraguayo. Malboncitos de distintos colores. Esquejes. Miren. Esquejes. Miren los colores de la florcita. Rosado. Rojo. Este es el que les decía yo. El color... Ay, ¿cómo era este colorcito? Pues no me acuerdo. Ese es rosadito tirando fucsia. Ese es fucsia. Y acá por acá hay... ¿Cómo era que se llamaban los otros que se los confunde la gente? Geranio. Geranio. Miren. Miren los colorcitos de las florcitas de las geranios. Tienen dos colorcitos. Miren también. Y la hojita es diferente. La hojita es diferente. ¿Ven? Y tienen varios colorcitos los geranios. No es lo mismo que los malvones. Miren los malvones. Tienen un solo color. Ay, no me puedo colgar el color este. ¿Cómo era? Yo no lo sé, pero no me acuerdo. No, no voy a estar perdiendo el tiempo acordándome. Después me acuerdo y se los digo. Miren esta. Esta plantita que es. Este es una de onion, me parece. Es quejitos también. Ay, esta me encanta también. Esta, miren. Miren, bonita, bonita. Que lo que son cintitas. Estas son las moneditas. Y acá, esta es una hecheveria. Hermosa, chiquitita. Miren la hecheveria chiquitita. Bueno, estas es así. Que no sé qué es lo que son, pero... Miren esta delicadeza. Qué chiquitita. Ay, qué hermosura. Y estas son, que tengo en la casa. Estas también. Los potus. Este es el potus. Pero este no lo sé hacer. Por eso no lo hago. Pero hay varios esquejitos ahí que están en agua, pero no son los que hago yo. Y qué más. Este es un aloito. Estas son cintitas. Esta creo que tengo yo estas cintitas. Y esta. Miren qué bonita. Hermosa. Chan, chan. Hermosa las plantitas. Miren. Cositas para comer. Y ahí se termina el videíto. Por ahí hay una plantita. Esa es una travescantia de tres colores. Y bueno, espero que les haya gustado el videíto. Que se suscriban al canal y compartan y pongan un me gusta. Saludo a los 1870 suscriptores. Y nada más. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao.